... Bueno, la verdad que los números son excelentes, partiendo de que, bueno, ya estamos muy pronto a lo que va a ser este fin de semana largo, con unos números en reserva, la verdad que realmente altos. La verdad que estamos trabajando ya con departamentos vecinos, y sí también consultando a los que son los albergues transitorios, para ver si tienen algún tipo de disponibilidad, porque tenemos una base muy alta en cuanto a porcentaje de reservas. Les puedo decir que San Rafael en este momento se encuentra en porcentaje de reservas los hoteles al 100%, los a par hotel a un 97%, y terminando por las cabañas en un 84%. Eso nos da a nosotros un porcentaje de reserva ya rondando el 94%. Excelentes números, teniendo en cuenta, bueno, este fin de semana, que el turismo está abierto, el turismo está preparado. Sí lo que les recomendamos a todos, a los sanrafalinos y a los turistas que nos visiten, es tomar estas medidas de precaución. La pandemia no ha terminado, el uso barbijo, tratar del distanciamiento social mantenerlo, y sí hacer exigirle, exigir a nuestros empresarios también, el cumplimiento de ciertos protocolos. Si entre todos nos cuidamos, el turismo va a seguir abierto, y va a seguir generando lo que hoy genera acá en San Rafael. Ya a partir del día viernes es cuando vamos a tener la mayor afluencia de turistas. En esto, la verdad que ha habido muchísimas consultas, y si a esto también lo proyectamos, lo que va a ser la temporada alta, o esto nos demuestra cómo va a venir la temporada alta. Ya hemos tomado números, por ejemplo, lo que va a ser el mes de enero y febrero, decirte que San Rafael para el mes de enero tiene un 25% de porcentaje de reservas, para el mes de febrero un 23%. En esto también hay que destacar lo que ha atraccionado el programa Previaje, el programa a nivel nacional, porque dentro de estos números, prácticamente ocupa un 20% la cantidad de reservas ya que hay a través de este programa. San Rafael estuvo dentro del top ten a nivel nacional, eso para que se den cuenta de la importancia que tiene San Rafael en el ámbito turístico. Pero sí, por ejemplo, hoy mantuvimos una reunión con la gente, con la policía, con la Cámara de Turismo, para brindarle la seguridad al turista. Sabemos que un turista cuando llega acá hay una inversión muy grande por parte de la Municipalidad de San Rafael, por parte de la Dirección de Turismo y por parte de nuestros prestadores para que pueda elegir el destino. Tratamos de que no se lleve ningún tipo de sorpresa. Bueno, parte de eso también es trabajarlo coordinadamente con la policía para poder brindarle la seguridad al turista que cuando visite San Rafael sigue siendo un lugar ideal para recorrerlo a todo tipo de horario. La nueva Dirección de Turismo para aquellos sanrafalinos y turistas que nos visitan estamos funcionando momentáneamente en la terminal de Omnibus. Si bien siempre hubo un informador turístico, en este caso ahí está funcionando toda la administración.